Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que la gana me hagan enloquecer Solo me amas, estando en la cama, soy ese ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Estoy convirtiéndome en el tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como mi luz Estoy llamando a toda la que no le di Como hiciste con mi cola toda la partí Tal vez un último beso de eso que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizá mañana si tú me llamas haya mucha chance de que vaya a tender Porque no hay fama, dinero ni nada que sea en el vacío que tú me dejaste Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Estoy convirtiéndome en el mono en tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy llamando a toda la que no le di Como hiciste con mi cola toda la partí Porque ya nada es igual El tiempo siguió pero hoy me quedé hace seis meses atrás Te lo pido ya nomás Salta de mi cabeza, deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermo porque en otra me buscas No vas a encontrarme Quedaste bien con los demás pero conmigo ni para las buenas tardes Y eso no cambia lo que siento Todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra Otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra Porque vos fuiste un padre Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiéndome en el mono en tiempo que perdí Y ahora que no estás tú Soy frío como un hilo Estoy llamando a toda la que no le di Como hiciste con mi cola toda la partí Tini, tini, tini Tini, tini Tini, 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 tini 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 Tini, tini, tini